que pasa mi arma soy macundre y estamos aquí en de brille construcción play club play bueno que da igual que diréis este juego de que después un juego que está en steam vale cuesta alrededor de unos 10 pavos vale y se trata de crear nuestro puente y que pasen por nuestro puente por coches y entonces nos tenemos que comer la cabeza para hacer unos puentes baratitos bien construido y demás en mi caso lo de baratito no y lo de bien construido eso ya ni hablar así que vamos al libro y así pein este juego que la verdad que a mí me parece estamos en el modo tutorial vamos a irnos aquí que es donde lo dejado vale y hay que hacer este pedazo de puente material vale no han dado este material un momento vale que puedo a amigo amigo vale ahora de madera de madera de aquí 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 y aquí vale 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 esto parece sencillo parece muy sencillo que sí pues no lo es pues no lo aquí 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 esto aquí esto aquí 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 hay que hacerlo porque hay que hacerlo yo me estoy rayando no no esto va aquí hay bien 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 así vale y diréis para pero macu es muy sencillo sí 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 es súper sencillo está sencillo que vamos calucino pepinillo vamos a ver qué más qué más le voy a hacer vale le voy a hacer esto aquí 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 vale esto aguanta aquí y ahora de aquí iría no tenía que ir así para abajo llega vale que para no ya estoy haciendo aquí se va a caer los coches fijo se va a caer los coches esto aquí vale tengo que hacerlo y bueno eso es otra cosa de un lado no tiene nada que ver con el otro que siempre pasa igual aquí aquí vale esto ya está entonces aquí aquí este lado ya está y ahora yo pondría aquí uno y aquí otro y ahora pondría de aquí aquí y de aquí aquí vale yo creo que con esto con este con esto pasan bueno así que vamos a verlo no 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 pasa vale y si les pongo ahí vale y ahí vale y ahora este aquí y este aquí vamos a ver play bueno no lo no lo veo yo eh y si le pongo un tensor aquí y otro aquí y ahora uno aquí y otro aquí vale 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 ya le he puesto tensores venga vamos prueba fuerte camiones yo camiones esto de coches moñas pasa pasa ahí está amarillo ya naranja casi pasa pasa si si bien bien el que parece sencillo pero no es sencillo ahí va puntitos para mí puntitos para mí me parece que es un juego que por lo que he visto está en facebook gratuito pero yo me lo descargado porque me mola vale hay que hacerlo de cable vale porque no se puede hacer vale pero bueno esto vale si estamos en ciudad así que lo que vamos a hacer es hacer una carretera de uff esto me gasta lo que no hay en los escritos eh vale entonces aquí tenemos que ir aquí 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 para que ah ahí con el cable ahí vale y otro aquí vale 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 ya esto tiene que pasar yo lo veo resistente ustedes no lo veis yo lo veo resistente vamos a pasar de camiones venga pasa y camiones vale pasa perfectamente porque claro le he puesto le he puesto hierro mire 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 y así y todos están sufriendo esto para que pasen que no pase mucho cambio en el cabo del día eh porque ahí hay alguna parte que otra vez ha puesto amarillita vale vale pues hemos pasado ya hemos hecho nuestro nuestro puente con cables ahora este que vale que utilice cable y utilice todo lo que yo quiera vale pues vamos a utilizar madera que es más barata aquí esto es madera aquí vale y ahora aquí lo que vamos a utilizar es el puente de toda la vida vale vale y aquí espérate esto lo vamos a quitar ahí vale perfecto y con cables espérate quítate hombre ahí y ahí para hacerlo parejo y ahora con cables lo que vamos a ir haciendo es esto 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 y esto y ahora sería de aquí aquí de aquí 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 oh yeah ah sí 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 esto lo veo yo lo veo yo lo veo y este aquí y de aquí no aquí no se puede poner vale ese sería mi puente en principio no creo que tenga que ponerle nada más vamos a verlo sí sí creo que sí le tengo que poner algo más hostia dios mío y aquí le puedo poner esto no no esto no puedo poner por ningún lado vale pues entonces lo que vamos a hacer es meterle vale vale y ahora le metemos este aquí este se lo quitamos y ahora le metemos este aquí vale así sí 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 vale este se lo quito oh mierda bueno da igual este aquí y este aquí y ahora este este se lo quitamos de aquí aquí y este se lo podemos quitar aquí y de aquí aquí vale ahora ponemos madera aquí y y aquí y vemos que tal por ahí no pasa vamos joder le voy a construir le voy a poner aquí unos soportes de madera baratito aquí aquí así baratito para que aguanten porque es que se viene para abajo ahí ahí no aquí no porque aquí no uf qué mal esto ahí ahí vale y ya está y vamos a ver play joder joder esto aguanta una puta mierda eh esto aguanta una puta mierda vamos a ver vamos a ver qué le ponemos que no sé qué ponerle no sé qué ponerle a ver y si ponemos aquí esto 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 queda muy cutre pero es lo que hay vale y aquí madera el puente es la madre bonito ahí ahí oh qué puente más bonito vale y play ya se ha partido y todo vamos con coche vamos a pasar coche venga coche venga coche aguanta se ha cayó el puente aguanta 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 Aguanta, si Me van a contratar el ingeniero Ingeniero de puentes Me llama, macunda el ingeniero De puentes Que super divertido Que locura Y este va a ser el ultimo Vale, primero Esto Hay que gastar el hormigón Todo lo que se pueda, y ahora Lo suyo Sería hacer una estructura aquí Así Esta aquí Esta aquí, esta aquí, esta aquí Esta aquí, y esta aquí Yo creo que sí, y ahora De aquí, ahí ¿No? Claro, es que lo suyo Sería que eso fuera inclinado, pero bueno Claro, para que eso Espérate, vamos a quitarlo Este aquí Este fuera Este fuera, y de este aquí Vale, perfecto Ahora Pues esto aquí, esto aquí Esto aquí No crezca tanto Esto aquí Y esto aquí Vale Ya tenemos la estructura Ahora Lo que nos falta serían Vale Esto iría Esto iría De aquí Aquí para aguantar De aquí Aquí para aguantar Aquí Aquí Y aquí iría Ahí no podría Claro, es que esto Si no le pongo aquí Si no le pongo aquí nada Como que no aguantaría A ver Ahí Ahí, sí, sí Y si le hago así Ahí, perfecto Ya Se aguanta solo Vale Y ahora Aquí Utilizaría Mi técnica Fabulosa Ahí Ahí Aquí Este cable por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora de aquí Aquí Este cable de aquí Aquí Y yo creo que Todo se tiene que aguantar Bien, ¿no? ¿No? Vamos a ver Si No Aguantar no se aguanta Porque Vamos a goto Vale Claro No se aguanta Porque aquí no hay Ningún pila Claro Es que estoy Amamonado Es que estoy Muy amamonado Entonces Este lo quitaría Y pondría Aquí Aquí un pila Este No Este lo quitaría Y pondría Aquí un pila Este Lo quitaría Pondría aquí un pila Y este Este lo quitaría Y pondría aquí un pila Aquí Este también lo quitaría Y Espérate Ahí Y pondría un pila Y Un segundito Un segundito Bueno Ya estoy Aquí Vale Lo siento Muchísimo Pero me han llamado Por teléfono Y tenía que Coger lo que era De trabajo Porque siempre Siempre Cuando tú te pones A hacer algo Pues viene la gente Y te llama Porque no hay otra cosa Que llamarte Yo creo Que este puente Puede soportar Bastante Un camión Yo creo que si Ustedes que creen Mi alma Venga vamos Vamos puentecito Aguantame Aguantame Bien Estoy hecho Un creador De puentes Me van a contratar Para arreglar El quinto centenario De aquí de Sevilla Porque vamos Siempre hay tráfico Siempre hay de todo Ok Crack Guau Estoy volviendo Vale Pues ya ha pasado El tutorial Creo que lo vamos A ir dejando por aquí Vale Si queréis Más vídeos Del creador De puente Y todo lo que voy a liar Porque estoy seguro Que caeré Además vamos a hacer una cosa Si llegamos Yo que sé A más de 800 likes Vale El siguiente lo que hago Es cada puente Vale Cada puente que haga No vale Darle Ve como va a estar Vale Y volverlo A arreglar No Digamos Cuando le de al play Ya directamente Le tengo que mandar un camión Que os parece ¿Os parece bien? A mi me parece espectacular Porque va a ser una piñota Que se van a pegar los camiones Así que Nada Un beso Y hasta luego Adiós Adiós Os quiero mucho a todos A todos los mías Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí